Lo que menos queremos es que haya desinformación, porque en la medida que se oculta información nosotros no lo hacemos, pero quienes han optado por eso pues son exhibidos. Entonces, fue el caso de Ayotzinapa, si en su momento hubiesen dicho esto fue lo que sucedió y vamos a buscar a los jóvenes y vamos a castigar a los responsables y decir la verdad y no inventar algo que no sucedió, la llamada verdad histórica, pues entonces se complicó más el problema. Bueno, se ha demorado saber el paradero de los jóvenes y se han afectado incluso las instituciones y los más dañados han sido los familiares de los jóvenes. Lo que estoy planteando es que se haga desde ayer una revisión de todo para que no quede ninguna duda y se pueda decir ya entregamos toda la información, eso es lo que se tenía o en efecto faltaba entregar otra información o ya no hay más, pero resolver este asunto en definitiva, porque si no empieza la manipulación, o sea, o se intensifica la manipulación y todo esto pues no es nada más un asunto social profundamente humanitario, es también desgraciadamente un asunto que utilizan nuestros adversarios para dañarlos o buscar dañarlos.